Buenos días, mi nombre es Rosa Gutiérrez, soy la agregada comercial en Túnez y voy a explicar brevemente las posibilidades que ofrece este mercado. Túnez es la 14 economía del continente africano, tiene una población de 11.700.000 habitantes y en 2019 9 millones y medio casi de turistas visitaron el país. El gasto sanitario es del 7,2% del PIB que es superior al mínimo recomendado por la OMS y en cuanto al sistema sanitario público da cobertura a toda la población aunque de forma desigual presenta disparidades tanto en términos de recursos humanos y de acceso a servicio de calidad como las distintas regiones, zonas costeras y zonas rurales interiores. El sector público concentra el 66 por ciento de las consultas médicas y el 90 por ciento de las admisiones hospitalarias. Es además el principal proveedor de atención sanitaria preventiva. Túnez tiene unos 2.200 y pico establecimientos públicos entre hospitales regionales y universitarios, centros de especialización y centros de salud primaria. El sector sanitario privado por su parte cuenta con más de 10.000 establecimientos divididos en clínicas, consultas médicas, consultas de dentista y laboratorios de análisis. En 2019 el Ministerio de Sanidad anunció la inversión de más de 400 millones de euros en construcción de hospitales universitarios en cinco departamentos del país y la inversión de más de 120 millones de euros en construcción de hospitales regionales. Para el equipamiento médico de todos estos hospitales, Túnez es dependiente del exterior. Muestra una balanza comercial de equipamiento médico con un déficit histórico. La industria local fabrica accesorios para hospitales y consultas, sillas de ruedas, productos ortopédicos y consumibles. Y mediante la industria electrónica y TIC se podrían fabricar equipamientos de un mayor valor añadido. Respecto a la industria del medicamento, los productos farmacéuticos, la producción local cubre el 44% del mercado. Aún así, el país se posiciona como hub de exportación hacia otros países de la región, destacando sobre todo Libia y África del Oeste. Túnez cuenta a su vez con 39 empresas farmacéuticas, la mayoría de ellas con participación de grandes empresas internacionales que fabrican en régimen of short. Sin embargo, desde el gobierno tunecino se impulsa la producción local de genéricos, que representa dos tercios de la producción total local, para reducir así el coste sanitario y ofrecer un mejor acceso a la población. La farmacia central de Túnez tiene el monopolio de la importación de medicamentos y solo les está permitido comprar sin intervención de la farmacia central material de parafarmacia. Finalmente, destacar que existe una línea de crédito española para Túnez de 25 millones de euros, operativa desde 2019, para la adquisición de bienes y servicios españoles destinados a proyectos pequeños y medianos de empresas tunecinas o hispanotunecinas. Esto sí es un punto importante del cual se pueden beneficiar las empresas españolas. Bueno, para cualquier consulta estamos a su disposición en la oficina comercial y muchísimas gracias por su atención.